10 de febrero de 2005, Córdoba, Argentina. El aire estaba cargado de tensión en la cárcel de San Martín. Nadie podía imaginar que en las próximas 24 horas, este antiguo edificio se convertiría en el escenario de uno de los motines más recordados de la historia argentina. Ocho vidas se perderían, decenas resultarían heridas y las consecuencias de este fatídico día resonarían por años en la sociedad cordobesa y en todo el sistema carcelario. La cárcel de San Martín, construida en 1887 por el ingeniero Francesco Tamburini, era mucho más que una cárcel. Estaba formada por tres panópticos sucesivos, siendo el primer edificio penitenciario de su tipo en el país. Dato de color, fue el mismo arquitecto que diseñó la Casa Rosada y el Teatro Colón. Sus muros, testigos de más de un siglo de historia, habían albergado a figuras tan disímiles como Carlos Gardel y el cura Brochero. También guardaban recuerdos oscuros. Albergó a presos del régimen represivo entre 1958 y 1961 y durante la última dictadura militar en 1976, 32 presos políticos fueron asesinados ahí. La cárcel ocupaba unas seis manzanas del barrio que le daba nombre, convirtiéndose en una presencia imponente y constante en la vida de los vecinos. En 2005, la situación ahí dentro era crítica, diseñada originalmente para unos 800 o 900 internos, albergaba casi 1.800, más del doble de su capacidad, y solo 50 guardias custodiaban el lugar, una cifra alarmantemente baja para la cantidad de reclusos. A las 15 horas de aquel jueves 10 de febrero, durante el horario de visita, una pelea entre presos de dos pabellones del segundo centro penitenciario desencadenó el caos. En cuestión de minutos, un grupo aprovechó la confusión para despojar a los guardias de sus armas y tomar el control de gran parte del penal. Los amotinados, ahora armados con fusiles, ametralladoras y pistolas sacadas de la sala de armas, tomaron 25 rehenes. Entre ellos se encontraban el director Emilio Corzo y el subdirector Francisco Ramón Toledo. Desde el techo de la cárcel, amenazaban con arrojarlos al vacío. ¡Mirá, mirá, tiene una itaca! ¡Tiene una itaca! ¡Está preso! Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando los amotinados mostraron a Walter Montenegro, un guardia cárcel tomado como rehén, semidesnudo y con heridas en el cuerpo. Han subido a otro rehén, es un guardia cárcel que lo han subido, lo tienen allí los presos. La policía se está retirando para evitar, están amenazando con tirar a esta persona también. Los presos reclamaban soluciones al hacinamiento crítico y a diversas condiciones inhumanas, como la falta de alimentos, agua potable y atención médica. Además, también denunciaban corrupción. Acusaban a las autoridades penitenciarias de cobrar sobornos para mejorar las condiciones de algunos reclusos y hasta para recibir visitas. También existían denuncias de abusos físicos y psicológicos por parte de los guardias. Todos estos reclamos ya habían sido planteados por los internos a las autoridades, pero no obtuvieron respuestas. Mientras se desarrollaba el motín, 50 familiares, en su mayoría mujeres y niños, quedaron encerrados en el primer centro del penal, el más poblado. Los que lograron salir se congregaron en los alrededores, intentando evitar que la policía irrumpiera en el edificio y comunicándose a los gritos con sus allegados que estaban tras las rejas. ¡Suscríbete al canal! Quien también se encontraba ahí era Roberto Carmona, la hiena humana, de quien ya hablamos en otro video. Carmona logró ser resguardado por su propia seguridad antes de que todo se saliera de control. Los presos lo tenían en la mira por haber matado a otros reclusos a lo largo de su extensa historia carcelaria. A las 17 horas, los fiscales se acercaron a intentar negociar con los reclusos. Bueno, ¿qué querés? Trata de salir, voy a decirle que vos vas a salir por televisión proponiéndole que se entreguen todo el mundo. Tranquilo. Es muy grave la situación fiscal. Es difícil, es una situación difícil. A las 19 y 30 la situación se agravó dramáticamente. En un desesperado intento de fuga y mientras incendiaba un sector de la prisión, varios presos se apoderaron de un camión del servicio penitenciario y embistieron un portón llevando en la cabina un oficial penitenciario como escudo humano. Desde el techo de la prisión, otros amotinados les daban cobertura disparando contra la policía. Incendio en el techo de la penitenciaría, las fuerzas de élite de la policía provincial tomando posiciones. ¡Están saliendo los presos! ¡Deme el aire, deme el aire! ¡Carina Artista, escuchamos! Están saliendo los presos de la penitenciaría. ¡Atento! Están saliendo los presos en este momento. La respuesta policial fue inmediata y contundente. Una lluvia de balas cayó sobre el vehículo que terminó estrellándose contra un árbol a solo 10 metros de la entrada. El saldo fue trágico. Murieron el guardia Andrés Abregú y los internos Cristian Alberto Rogido, Víctor Alejandro Bazán, Daniel Roberto Álvarez y Walter Ramón Romero. ¡Ando! ¡Ando! ¡Están impactando la camioneta en un árbol! ¡La balacera es verdaderamente impresionante! Lograron salir del penal de este camión que ha chocado un árbol con un montón de presos que están en su interior. ¡Las balas no cesan! ¡Eso es realmente caótico! ¡Los familiares avanzan! ¡Tenemos que ver! ¡No se puede observar desde aquí! Durante la noche, los enfrentamientos continuaron. En un tiroteo en el techo de la prisión cayó el preso Juan Gabriel Rivarola. También perdieron la vida el policía Roberto Cogote, abatido por un disparo de fusil en la cabeza, y el empleado penitenciario Pablo Ferreira. Tras una noche de caos y violencia, por la mañana del 11 de febrero, el capellán Hugo Olivo se sumó a las negociaciones. Logró recorrer dos veces el lugar, hablar con los internos y obtener garantías de los fiscales de que no habría represalias contra los reclusos. Finalmente, logró convencer a los amotinados de liberar a los rehenes y entregar la cárcel. Y así, casi 24 horas después de iniciada la revuelta, el motín terminó. El balance fue devastador. Ocho muertos, 70 heridos y gran parte de las instalaciones destruidas. De los empleados penitenciarios tomados como rehenes, casi ninguno volvió a trabajar y muchos siguieron padeciendo secuelas psicológicas del trauma. Una pelea entre los internos habría sido el detonante, pero con el correr del tiempo seguirían conociendo los reclamos de los presos. El amotinamiento tomó estado público y a partir de allí se dispuso un fuerte operativo de seguridad en torno al penal. En una entrevista con Cadena 3, el 12 de febrero, el gobernador José Manuel de la Sota declaró que los condenados a cadena perpetua solo podían salir del penal con los pies para adelante cuando Dios se los lleve de este mundo y que por eso había ordenado evitar de cualquier modo la fuga. Luego afirmó que los derechos humanos eran solo para la gente honesta. Soy el gobernador de todos los cordobeses. Para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes, tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie. Nos vimos obligados a reprimir para evitar una fuga, pero no violamos el derecho de ninguna persona detenida. Luis Juez, intendente de la provincia en ese momento, también decía haber advertido que la cárcel iba a colapsar. Teníamos 50 miembros del servicio penitenciario desinformados, sin uniforme, sin armamento, sin preparación, sin instrucción, sin obra social, cuidando a los 1.700 delincuentes más complicados que tiene este país. Si eso no es improvisación, si eso no es imprevisión, si eso no es falta de inteligencia para definir una política carcelaria, ¿qué es lo que? La única obligada a renunciar fue la directora del servicio penitenciario Graciela Lucientes de Funes, quien, irónicamente, había alertado sobre el peligroso hacinamiento en las cárceles. El entonces secretario de Seguridad, Carlos Alessandri, se encontraba de vacaciones en Brasil. Los juicios por el motín se desarrollaron en tres procesos en la Cámara Séptima del Crimen. En ellos, los presos estuvieron encerrados en cabinas para evitar fugas, lo mismo que sucedió años después con el ya mencionado Roberto Carmona. En el juicio denominado Motín 1, en noviembre de 2007, José Eusebio Villarroel fue condenado a prisión perpetua por el asesinato del policía Cogote. En Motín 2, en diciembre de 2007, 22 reclusos recibieron penas de 7 años por intento de fuga. Víctor Javier Luna, único sobreviviente de los cinco que iban en la cabina del camión, fue sentenciado 17 años. En Motín 3, en febrero de 2008, se juzgó a 59 presos identificados en grabaciones televisivas y fotos de prensa. Seis fueron condenados a penas de 12 a 16 años de prisión, 49 a 4 años y cuatro resultaron absueltos. Durante los juicios salieron a la luz denuncias de torturas y vejámenes sufridos por los presos tras el Motín. Los testimonios describían golpizas, uso de lavandina y criolina y hasta presuntas violaciones. Sin embargo, la causa por estos hechos terminó prescribiendo. El Motín aceleró la construcción de la cárcel de Cruz del Eje, inaugurada el 22 de junio de 2006. Esta nueva prisión, ubicada a 145 kilómetros de Córdoba capital, generó nuevos problemas, como la dificultad de concretar las visitas familiares y el acceso a la educación de los internos. Adriana Rebol, periodista de la red ECO, denunció que Cruz del Eje se había convertido en una cárcel castigo donde se trasladaba a los sancionados sin importar el desarraigo familiar. En 2014, la prisión de San Martín fue inspeccionada en torno a la megacausa La Perla por crímenes de lesa humanidad. Un año después, en 2015, una década después del trágico evento, la antigua cárcel fue cerrada. La superpoblación con la que contaba fue repartida entre otros institutos carcelarios de Córdoba, una medida que buscaba aliviar el hacinamiento, pero que planteaba nuevos desafíos para el sistema penitenciario provincial. Inicialmente existían planes para demoler la cárcel tras su cierre. Sin embargo, la historia del lugar movilizó a vecinos, a organismos de derechos humanos y a organizaciones históricas quienes solicitaron que se mantuviera en pie, argumentando su valor patrimonial e histórico. Esta resistencia dio sus frutos y, en lugar de la demolición, se comenzó a avanzar en la transformación del espacio en un parque y museo. Se rumore que esto se convertiría en un parque y trasladaría a todos los internos a Bower. ¿Qué opinas? Me parece bien como hace tres años que lo dijeron. ¿Es la primera vez que escuché este programa? No, es que estaba previsto para el anteaño pasado que este previo iba a ser desocupado y en ese momento que se iba a poner un shopping. Así que ya de promesa lo normal. La verdad que me gustaría porque aún habiendo la cárcel hay mucho peligro. A mí hace dos semanas me robaron a dos cuadras. La verdad que estaría bueno un parque, estaría lindo un parque para los chicos, para que se distraigan, pero del dicho hay leche hasta que lo hagan, vamos a tener que esperar un tiempo, creo. Vivo media cuadra y la verdad no me interesa. ¿Por qué? Porque me estoy por ir del barrio, por la inseguridad. ¿A dónde va a ir la escuela primaria que funcionaba en San Martín? ¿Qué va a pasar con el aula universitaria? Porque nosotros en San Martín tenemos todos los estudiantes universitarios, van a estudiar a San Martín. No se los trasladaba a San Martín a estudiar. Esa aula universitaria que nos ha costado mucho esfuerzo, que últimamente teníamos los beneficios de que llegara internet ahí. Y todo ese esfuerzo, digamos, me parece que ha sido como rápidamente depreciado. En marzo de 2020, la cárcel fue declarada Monumento Histórico Nacional. Se decidió preservar espacios para la memoria y para salvaguardar la obra del cura brochero. Para 2024, casi dos décadas después del motín, el proyecto de transformación sigue en marcha, mientras que en el lugar se realizan actividades de economía circular. El motín en la cárcel de San Martín no solo conmocionó a Argentina, sino que captó la atención internacional. Medios de todo el mundo cubrieron el evento, como los diarios españoles El País y El Mundo. Y cabe destacar que este no fue el primer motín carcelario sangriento en la historia argentina. En 1996, el penal bonaerense de Sierra Chica fue escenario de una revuelta que duró nueve días, tema ya tratado en un antiguo video del canal. Como consecuencia del motín en San Martín, otras provincias tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, el gobierno de Santa Fe resolvió reforzar las guardias de todas las cárceles de la provincia para evitar incidentes similares. La situación en la nueva cárcel de Cruz del Eje, construida como respuesta al motín, siguió siendo problemática años después. En 2024, Adriana Rebol, periodista de la red ECO y la Agencia para la Libertad, denunció que la mayoría de los presos de esa unidad no tenían acceso a estudiar porque el servicio penitenciario veía la educación como un premio y no como un derecho. Además, señalaba la escasez de agua para higiene y consumo personal y los arbitrarios castigos en el pabellón de máxima seguridad. Casi dos décadas después, las falencias del sistema penitenciario son las mismas, trasladándose simplemente de una prisión a otra, como si la historia estuviera condenada a repetirse. Año a año vemos como un sistema que, en teoría, debería enfocarse en la reinserción, solo se dedica a castigar y a perpetuar un círculo vicioso que pareciera no tener fin. Gracias. 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 Gracias.